Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión, como veis, os traigo el vídeo de favoritos de invierno, ya que, bueno, dije que iba a hacer un vídeo de favoritos al mes, pero bueno, con los problemas de el accidente y demás, pues no he podido. Entonces, os pregunté por Facebook si queríais que hiciera este favoritos de invierno para resumirlos todos un poco y me dijisteis que sí. Espero que este vídeo lo estéis viendo con una buena iluminación, espero que se note algo, porque, bueno, he podido ya colocar el tocador como quería y he puesto dos apliques de luz de cinco bombillas cada uno son bombillas LED, por lo cual no me dan ningún tipo de calor y espero que, bueno, pues que se vea mejor. Entonces, bueno, sin más dilación, vamos a empezar. Mis favoritos de limpieza y cuidado del rostro son tres. En primer lugar, este agua micelar de Sephora, que, bueno, pues ya la tengo hace algún tiempo y es indispensable para mí. Me gusta mucho este tipo de producto, el agua micelar, yo creí que no iba a ser para mi tipo de piel y gasté la talla pequeña y ahora mirad cómo llevo esta. Y no sé si volveré a comprar la de Sephora o probaré las coreanas, que me han dicho que tienen muy buena pinta, o incluso la de Aven, que se la he visto sacar a Isha en uno de sus últimos vídeos. Pero desde luego, este agua micelar me encanta y el precio no es muy elevado, son unos 14-15 euros. Después, algo indispensable para mí en este tiempo ha sido mi hidratante. Esta de aquí es la Sevium Eye de Bioderma. La veis por aquí. Así. Y, bueno, es para pieles con tendencias neica. Yo me la aplico por todo el rostro. He oído que algunas se la aplican solamente para los granitos. Yo me la aplico por todo el rostro y me va perfecta. Y no se me queda corta y de rostro. La verdad es que para mí es un producto muy, muy bueno. Y aunque su precio es un poco elevado, son 18 euros, no considero que sea excesivo para tener la piel sana. Y después, otro producto de cuidado para la piel es esto. Es coreano. Es la Pore Solution Paprika de Babifat. Y, bueno, pues es este pimientito amarillo. Que es un sleeping pack que os he enseñado más veces. Que viene aquí con su cucharita y demás. Tiene esta pinta. No, ya creo que lo habéis visto, pero... Sí, porque de hecho os he dicho que olía a melocotón de... De gominola y demás. Bueno, pues tiene esta pinta. Es así como un gel. Y me la aplico antes de irme a la cama. Me aplico hidratante. Vamos a ver, yo me desmaquillo. Y me aplico mi hidratante. Y antes de irme a la cama me aplico esto y mi contorno de ojos. ¿Por qué? Porque esto, bueno, pues supongo que al ser sleeping pack, la piel está más receptiva mientras dormimos. Y de hecho a mí me la absorbe. Se supone que te tiene que quedar residuo, que tú te laves por la mañana o que dejas residuo por la almohada o demás. Pero a mí la piel me la absorbe. Entonces, bueno, me gusta muchísimo. Me ayuda muchísimo con los granitos. Porque me los... Como que quita ese abultamiento, no sé si existe la palabra, del grano. Y para mí es muy bueno. Mis favoritos de cabello también son tres. Lo primero que os voy a enseñar es un accesorio o un utensilio. Y es una cosa de la que a veces no nos damos cuenta que es muy versátil y que nos resulta indispensable. Y no la mencionamos, pero para mí lo es. Entonces lo voy a mencionar. Es una pinza de este tipo. Tipo, bueno, pues pinza de peluquería. Como veis aquí. Y bueno, pues para mí es imprescindible porque a la hora de desenredarme el cabello tengo que hacerme particiones y poner estas pinzas. A la hora de aplicarme una mascarilla me pongo esta pinza, sea afuera o dentro de la ducha. Bueno, no esta, tengo varias. A la hora de alisarme el pelo o planchármelo pues también. Así que para mí son indispensables. Después tengo este protector de calor que ya está en las últimas que es el Light Energy Sheer de Hecho Slime. Es este de aquí. Como veis trae su propio dispensador. A mí me gusta mucho. Y me protege bastante bien el pelo, sobre todo las puntas que es, bueno, pues lo que más se me estropea con el calor. Trae 150 mililitros y lo podéis encontrar en distribuidores de peluquería o incluso en algunas peluquerías. Y como último favorito que ha sido increíble para mí este invierno es el Moroccan Oil. Esto es una muestra, una pequeña muestra que me mandó Ana, que desde aquí le doy las gracias. Es esta de aquí. Y a mí me va fantástico. Ya están las últimas pero es que se utiliza muy muy poquita cantidad. Yo pongo una gotita, dos gotitas. Una para la mitad del cabello y otra para la otra mitad. Me lo aplico de medios a puntas, después de desenredar el cabello y quitar la humedad. No sé si me entendéis, espero que sí. Y me lo aplico, me lo cepillo otra vez y me lo seco. Y deja un brillo increíble. Y no sé si es protector del calor porque como aquí no viene mucha instrucción. Pero podría ser lo igual que el Unique One, no lo sé. Os lo dejo por aquí en un coat. Favoritos en cuanto a maquillaje. Tengo algunos más porque bueno, ya sabéis que el invierno es largo. Y aunque no me he estado maquillando últimamente mucho, sé que he estado recurriendo casi siempre a los mismos productos. He utilizado muchísimo, pero muchísimo para todos los días, esta BB Cream de aquí. Espero que os esté viendo, estoy cogiendo el punto, no voy a enfocar a mi cámara. Y es la I Love Bebelight de Peripera. Me encanta, me la regaló Prue Skellington, que desde aquí la mando un beso. Y me encanta. Tiene SPF 50, iguala muy bien el tono de la piel. No me da brillo, siempre me matizo un poquito con un polvo translúcido. Pero aún así es muy buena, me encanta. Y no puedo normalmente salir sin ella de casa. Porque ya que me unifica el tono, no me cubre mucho los granos. Pero me unifica pues eso, las rojeces de mis imperfecciones. Y yo con eso tengo suficiente. No soy muy... No tengo mucho complejo de mis granos. Y bueno, pues me gusta sobre todo por el factor solar y porque unifica el tono. Porque me parece algo muy importante para salir de casa, que utilicemos protección solar. Y si ya nos unifica el tono, pues mucho más. Después, he utilizado muchísimo. Esta seguro que repite muchas youtubers. La Naked 2. Me encanta. Es ahora mismo mi paleta favorita. No me arrepiento nada de haberla comprado. Además de ser ergonómica. Tiene unas sombras preciosas. Estaréis hartas de verla. Mi favorita son la Half Baker. Que es esta de aquí, este dorado. Que es la que llevo yo hoy en el párpado móvil. Y la Joc. ¿Joc? No. Vale. White Decay. Este de aquí. Y también la llevo aplicada en la cuenca del ojo. Me encanta. No puedo decir otra cosa. No me arrepiento nada de habermela comprado. Me he pedido con una amiga por Maquillalia un Dresset 2. Os haría una comparación con esta y la otra en el blog. Que por cierto, pasaros por el blog o la web. Ya no sé cómo llamarlo. Que os lo dejo en la cajita de información. Que le he cambiado un poco el estilo a ver si os gusta. Y he hecho una reseña últimamente de todas mis sombras de Essence. A ver si os gusta. Y bueno, pues sin irme del tema por las ramas. Me gusta muchísimo la paleta y os la recomiendo a todos. Algo que he estado utilizando también muchísimo desde que me llegó. Que puede ser... No sé si octubre. No sé si diciembre. No sé si enero. Bueno, por ahí. Entre esos meses es esta máscara de pestañas. No he utilizado otra desde entonces. Bueno, quizás algún día puntual. Pero normalmente no. Y es esta. La Black Elixir de Hymn. Creo que podéis verla. Me encanta. O sea, no sé qué decir de esta máscara de pestañas. Sabéis que yo no soy súper estricta con las máscaras de pestañas. Porque tengo unas pestañas, bueno, para mi opinión, bastante bonitas. Muchas pestañas. Bastante curvadas. Negras. Entonces no busco nada especial. Esta es así. Con este cepillito de aquí. Creo que la cámara puede enfocar. Es de silicona. Tiene las cerdas muy muy pegaditas. Y es muy muy flexible. Como veis. Me encanta. Me hace unas pestañotas increíbles. Es la que llevo hoy. Y yo ya os digo que ya voy bien servida de pestañas. Y creo que es súper baratita. Es de la marca Hymn. Os lo pondré por aquí en una notita. Desde luego recomendadísima. Otra cosa más. Es este colorete de Nars. Que a pesar de su warry packaging. Me encanta. Es mi comodín. Hay muchísima gente que dice que tiene como comodín el... ¿Cómo se llama? El Magli. Que yo también lo tengo de Nars. Porque es un tono que te va con todo. Pero a mí mi comodín es este. Es el Amour de Nars. Es este tono de aquí. Os le voy a poner el nombre por si... Bueno. Supongo que Amour. Pronuncio bien. Es este de aquí. Me encanta. Es el que llevo también aplicado hoy. He intentado ponerle bastantes favoritos para que los vierais. Desde luego lo adoro. Siempre que no sé qué ponerme recurro al amor. Y su hermanita. O su prima. O lo que queráis para aplicarla. Que es la Yachillo de Nars. Esta sí es la original. Hay mucha gente que tiene la copia. Yo no sé cómo van las copias. Pero por lo que tengo entendido bien. Pero bueno. La mía es la original. Como veis está sucia de aplicar el colorete. Y me encanta. Porque es que. Por mucho que te cueste difuminar. O por muy torpe que seas con las brochas de difuminar. Con esta. O sea con las brochas de colorete. Perdonad. Con esta. Es que se pone solo el colorete. Y haces así. Pin, pin, pin. Y el colorete precioso. Así que. Super fan. Si os van igual. O parecidas las brochas. De imitación. Y no os queréis gastar 50 euros. Yo os recomiendo este tipo de brocha. No os recomiendo justamente la Yachillo de Nars. Bueno. Un combo. Que me encanta. Para este invierno. Ha sido este. Las dos cosas son de Flor Mar. Es el delineador Waterproof Lip Liner. De Flor Mar. En el número 224. A ver si podemos. Hacer que se aprecie. Es este de aquí. Como veis es un tono bastante. Bastante. Subidito. Es este. Está casi sin punta. Tengo que sacar punta. Y su combo. Su primo. Su primo hermano. Lo que queráis. Con lo que me la pongo. Es el P320 de Flor Mar. Espero que este vídeo se esté enfocando bien todo. Porque estoy utilizando un nuevo enfoque. Y bueno. Quizás no se vea. Tenéis que perdonarme. Cuando edite. Cuando edite. Pues ya sabré si. Si se veía o no. Y la próxima vez lo haré mejor. Es este de aquí. Me encanta. Se lo regalé a mi amiga Mavi. Porque me encanta. Y es que. Es una pasada de color. Me lo voy a poner. No. Me debería hacer un swatch. Para no mancharme la mano. Pero. Para que lo veáis. Es este de aquí. Es un color. Increíble. Cubre muchísimo. Y las dos cosas. Aguantan un montón. Horas y horas. Os lo recomiendo. Pero. Con los ojos cerrados. Como. Fragancias. Porque unas colonias. Y otras perfume. O bueno. Eso creo. O de perfume. Bueno. Pues. Para todos los días. Es esta. De Flor Mar. La Mind. Esta me la mandaron. Hace ya. Bastante tiempo. De Flor Mar. Puede que. Incluso. Dos años. Me encanta. Antes de tener Flor Mar aquí. Pues. Me la mandaron. Y ahora que lo tengo. Pues. Creo que voy a repetir. En cuanto la gaste. Además. El color. Pues es total yo. Es un rosa. Así. Entre rosa y morado. Y me encanta. Es que no os puedo decir. Me la voy a aplicar. Para ver si os puedo decir. A que huele. Es un olor dulzón. Pero no es un dulzón. Muy intenso. Yo diría que tiene. Notas de vainilla. Puede que también sándalo. Si tengo. Si. Tiene una descripción. En la página web. De Flor Mar. Os la dejo también. Por una. O una anotación. Por aquí. Vale. Y luego. Para. Ocasiones más especiales. Que es que la adoro. La tengo incluso. En su casa. En su casa. No. En mi casa. En su caja. Porque. Es todo para mí. Es esta de aquí. Es la Hypnotic Poisson. O sensual. De Christian Dior. Y me encanta. Me la trajeron. Mis padres de Tenerife. Que bueno. Allí estaba un poquito más barata. Y la uso a contagotas. Porque me encanta. Es esta. Como veis ya. Solamente el bote. Es precioso. Y es muy. Muy notable. Es típica para por la noche. Porque es fuerte. Y es un aroma increíble. A vainilla. Un poco a especias. ¿Os podría decir que tiene? Sí. Os podría decir que tiene. No. No os puedo decir que tiene. Porque pone perfume. Entonces no sé que perfume. Pero bueno. También. Seguramente hay que encontrar una descripción. Una descripción. Una descripción. De este perfume. Y os lo pongo. Por aquí. O incluso salía una entrada en el blog. Porque me gusta tanto. Que creo que se me le hizo una entrada en la web. Vale. Vale. Hogar. Hogar. Sin ninguna duda. Bueno. De hecho tengo aquí. Una vela. Encendida. A ver si no la pongo. Aquí. Que es de la de galletas de miel de Mercadona. Que es una de mis favoritas. Pero os dije en un vídeo que les habían descambado. Desbancado. Las Jackie Candace. Y esas son sin duda mis favoritas. Aquí las tenéis. Tanto las Tart como las Botida. Que son las dos que yo compro. Totalmente para mí. Lo mejor. Que he descubierto en cuanto a hogar. En este. En este de invierno. Bueno. De música. Este invierno. Mi canción favorita. Ha sido Mi Marciana. De Alejandro Sanz. Me encanta Alejandro Sanz. Ya lo sabéis. Desde hace muchísimo tiempo. Y bueno. Mi Marciana. Ha sido una canción muy especial para mí. Tiene mucho sentido. Y mucho significado. Tanto para mí. Como para. Para mi pareja. Entonces es algo. Es una canción muy especial. Y no sé las veces que la habré puesto. Y la habré cantado durante este invierno. Y por último. La serie total de este invierno. Bueno. Son dos. Son. Era así una vez. Que me enganchaba. Delante de la televisión. Todos los martes. Toda la familia de Río Meda. Cenando. Y la veíamos juntos. Porque nos encantaba. Yo soy mucho de cuento. Mi madre igual. Y bueno. Mi padre y mi hermano. También les gustaba muchísimo. Y luego. Sin duda. The Lying Game. Que me parece que me la descubrió Makeup Zone en Ed. No estoy muy segura. Me encanta. Es de los mismos guionistas. O del mismo director. O no lo sé. Exactamente de qué. Qué pequeñas mentirosas. Pretty Little Liars. Me encanta The Lying Game. Estoy. Me queda un capítulo por ver. De la segunda temporada. De los que hay. Que no sé si habrá más. O si harán más. Y no lo quiero ver. Solo porque no se acabe la serie. Así que fijaos. La verdad es que os la recomiendo muchísimo. Va de unas hermanas gemelas. Sí. Unas hermanas gemelas separadas. Al nacer. Es una típica historia. Pero no es la típica historia. Porque de hecho empieza cuando esas hermanas se encuentran. Así que no es. Voy a buscar a mi hermana. No, no. Ojito. Porque tiene mi gala serie. Y bueno. No podía acabar mis favoritos de invierno. Sin mencionar a las personas. Que habéis hecho posible mi alegría durante este invierno. Porque no me voy a poner a mencionar nombre por nombre. Pero sabéis que bueno. Mi familia. Mi pareja. Mis amigas. Tanto fuera de YouTube. Como por aquí en YouTube. Y todos los que habéis contribuido con una palabra de ánimo. A la situación por la que estoy pasando. Que os lo agradezco muchísimo. Porque hay días en los que. Lo ves todo negro. Y una palabra vuestra. Es. Una chispa. Una chispa que te hace seguir adelante. Seguir sonriendo. Y seguir aquí. Así que muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao.